hola amigos amigas sean bienvenidos al vídeo de hoy nos encontramos en la ciudad de horus y hoy vamos a visitar la biblioteca más grande de escandinavia a mi espalda están viendo ese edificio gigante tiene aproximadamente 60.000 metros cuadrados así que vamos a dar unas vueltas por dentro vamos a ver qué nos encontramos vamos los 60.000 metros cuadrados que tiene esta biblioteca no son todos de biblioteca la mitad son de parking de la otra mitad se separa en biblioteca y la otra mitad en productoras digitales que hicieron una inversión de 2.1 billones de coronas para hacer un edificio de este tipo y ahora vamos a ver también las distintas productoras digitales que se encuentran adentro bueno como primer dato curioso vemos acá que hay muchas bicis en el día marca es uno de los principales medios de transporte así que aparte del parking de autos tenemos muchísimas bicis estacionadas por acá este es el estacionamiento recién veníamos de por allá muy lindo y acá estamos en la entrada ni bien ingresas a la biblioteca lo que tenemos acá a mis espaldas son las oficinas del Ciri o del Borger son las oficinas en las que cuando un inmigrante o alguien tiene que hacer algún trámite por su residencia es donde tienes que acercar primero es decir llegas a dinamarca lo primero que haces es venir acá y te explican todo cómo hacer todo el tramiterío para hacer tu cpr que es un número como si fuera tu identificación obviamente hoy es domingo por eso está todo cerrado vamos a seguir entrando a la biblioteca voy a empezar a hablar despacito porque la gente se va a poner muy molesta si yo estoy en los gritos así que vamos a ver bueno como ven es una biblioteca muy moderna y muchísimos libros de diferentes idiomas muy curioso acá en dinamarca como reciclan las cosas tenemos silloncitos para sentarnos a leer tranquilos tenemos distintas cosas siempre todo en danés así que no entiendo absolutamente nada que dice tenemos la sección de español también hay secciones en inglés por acá tenemos algunas películas vamos a ver por allá atrás que hay más las películas 7 days long o sea que se pueden pedir prestadas por 7 días más libros y una arquitectura increíble tiene esta biblioteca bueno acá está el primer estudio digital no se puede ver mucho para adentro en cambio acá vamos a ver que hay otro estudio digital en el que no están filmando hoy pero son estudios muy modernos muy lindos y están metidos dentro de la biblioteca siguiendo por la biblioteca tenemos muchos lugares cómodos para tirarnos a leer bueno acá tenemos computadoras que podemos usar para navegar buscar lo que queramos y también podemos imprimir y por acá tenemos las playstation me voy a poner a jugar un partidito de fifa mientras tanto tenemos reciclables de vidrio basura y papeles y cartones en todos los lados de dinamarca podemos encontrar para separar los desechos lo que estamos viendo acá son pequeñas como oficinitas pero en realidad son habitaciones de estudio vos podés venir a datos tu nombre de quebradio quebradio venís y podés estudiar tranquilo a su grupo podés usarlo como un lugar para trabajar incluso como tu oficinita si es que trabajas sin oficinas muy muy interesante podés venir a la biblioteca a escuchar vinilos con los auriculares que te dan ellos y todo bueno llegamos a la parte ruidosa de la biblioteca acá atrás mío van a ver una cafetería ahora vamos a ver también la parte de niños que es más ruidoso todavía pero está muy bueno que puedes comprarte un cafecito y leer algo o escuchar un poco de música o jugar a la play puedes hacer un montón de cosas acá mientras el clima afuera es bastante feo y llueve como casi todos los días acá así que es muy bueno para aprovechar este lugar acabo de encontrar algo muy muy copado es una maquinota para devolver libros vos venís acá vamos a ver en inglés vamos a hacer el check-in de un libro tenemos que poner el librito ahí va a tenerlo por toda esta cinta la computadora está lo va a catalogar de alguna manera y de ahí lo mandan hacia abajo cálculo que algún tipo de depósito donde después va a ir alguien a buscarlo y lo va a poner en donde corresponde fíjense cómo tienen la subida del segundo piso por rampas y acá tenemos las escaleras y en cada partecita de la rampa tenemos también los sub piscitos con distintas cosas para hacer solía haber un ajedrez gigante acá se ve que ahora lo sacaron y allá arriba de todo se ve muy a lo lejos es una campana tubular inmensa que ahora vamos a ir a ver estamos llegando a la parte de arriba y no puedo hablar más fuerte acá porque hay mucha gente estudiando comiendo y eso pero lo que quiero es que vean la vista que hay desde esta parte de la biblioteca y bueno esta la campana tubular que les mostraba recién esa pequeña pelota de hierro Es la que acciona la campana tubular Un dato muy curioso es que esta campana suena cada vez que un niño nace en el hospital de Horus Estás en la sala de maternidad, diste a luz a tu hijo y al lado en el botón Para subir y bajar la cama tenés un botoncito para accionar esta campana El hospital está más o menos a 10 kilómetros de acá Pero si vos querés, podés apretar ese botón y la campana esta va a sonar Y tengan en cuenta que es la campana tubular más grande del mundo Imaginate, estás sentadito leyendo un libro o escuchando algo de música tranquila Mientras lees con unas vistas así Y de repente esa campana gigante que pesa como 6 toneladas ¡Pum! Suena y yo creo que salta hasta el techo Pero bueno, así son las cosas de acá Bueno, acá vos de encontrar este globo terráqueo En el que hay algo muy curioso Que acá está Inglaterra, Noruega, Suecia y Dinamarca Que debería estar acá Está, no sé si tapado o lo sacaron Así que bueno, para los daneses parece que no existe Dinamarca en el mapa Y vamos a ver dónde está Argentina Argentina está por acá abajo Está muy bueno este mapa, eh Muestra todas las montañas Ahora quiero ir acá, dónde está Cerca de Mongolia, de estas montañas gigantes Bueno, acá están los Alpes por acá, supongo Quiero ir ahí Muy interesante, muy interesante Y estamos en la entrada de la parte de niños En donde vamos a empezar a escuchar un quilombo tremendo Pero yo no sé cuáles son las cosas que les enseñan a los niños acá desde chiquito Miren ese libro Les están enseñando de hongos de chiquito Estos daneses son unos psicodélicos Bueno, y en la parte de niños tenemos un ping pong Tenemos un lugar para que los padres puedan tomar algo Y relajarse mientras los niños hacen caos Tenemos unos cosos que parecen unas cuchitas para los perros Libros, muchos libros de niños Una tele para mirar los dibujitos Algunas cositas que se ven que están pintadas por ellos mismos Un árbol que tiene algunos libros raros adentro Ah, mirá que bueno esto De unas distintas formas Ah, ese dice Oils Ahí dice Laboratorios de Niños Así que calculo que es tipo una sala de arte para los niñitos que vienen aquí Miren ese lugar de juegos O sea, acá no van a McDonald's Acá vienen a la biblioteca a jugar y aprender Estamos en este paseo de imágenes Esta galería de arte Estamos yendo a una zona en donde me pareció muy loco Que las veces que vine veo muchos padres leyéndole a los niños El clima, como ya saben, acá en Dinamarca no es el mejor Entonces hay que encontrar cosas para hacer dentro Bajo techo Y se ve que pasa mucho tiempo acá leyendo y aprendiendo desde chicos Siguiendo por la parte de niños Encuentro niños jugando a la Play No es un Nintendo Un lugar para los que van a hacer gimnasia artística Muchas manualidades, mucha arquitectura Hay acá como verán en todos lados Incluso desde chiquititos Y acá los pibes que más saben Los de la Old School Jugando al arcade No sé casi nada de danés Así que no puedo desafiar a nadie Porque si no ya estaría ahí Te juego por una fichita Te juego por algo Me olvidé de mostrarte algo Vamos a dar una vuelta por la parte de afuera Donde hay muchos juegos interesantes para chicos Y quizás no tan chicos Estamos parados por aquí Allá está el norte Se supone que allá está el sur Así que creo que para este lado está Argentina Pero vamos así a este camino Del suroeste Bueno, estamos llegando a una selva O algo así Hay unas hamacas acá Muy copadas Son de muy buena calidad Así que calculo que no pasa nada Si nos subimos una ruptita Ahora esto es un problema Porque esto está abierto día y noche Así que imagínense que acá hay una cultura De tomar mucha cerveza Y te tomas un par de cervecitas Ahí tuqui tuqui En el centro que está acá un par de cuadras Y empezás a hacer desafíos A jugar A hacer cositas así Y terminás dando vueltas en una hamaca así Y bueno, lo que sigue obviamente ya lo sabemos Estamos llegando a la parte interesante Donde tenemos un par de juegos de escalar Todo ambientado como medio chino parecería No sé si según la disposición Tienen un ambiente distinto en cada lado De la construcción O qué Pero bueno Tienen los asientitos Para que los padres se diviertan Mientras los niños juegan Y ahora Vamos a venir A tirarnos Desde este Oso gigante Y llegamos a este volcán Rarísimo Con piso de goma Si no podríamos hacer una fogata acá dentro Yo no sé para qué estoy alquilando La verdad Me parece Me parece que debería Vería a dormir acá Me tengo una comida y listo Y el águila Con un niño intentando volar Espero que hayan disfrutado Espero que hayan visto lo interesante Que es esta biblioteca Inmensa Muy lindo lugar para venir ya con niños O venir tranquilo a estudiar O a leer un poquito O a jugar al ping pong O a jugar a la play Puedes hacer lo que quieras acá Así que Hasta la próxima Adiós